Roban armas y dinero de un extranjero. El hecho ocurrió el viernes 19, entre las 9 a las 18 horas, en el interior de un departamento, ubicado sobre la calle Carlos Antonio López. Entre las 9 y 18 horas ocurrió un hurto en el interior de un departamento, ubicado sobre Carlos Antonio López y el presidente González. El hecho fue denunciado por su propietario de nacionalidad coreana, de nombre Hoskin. Hoskin es nacional coreana, 60 años de edad. Es comerciante y vive en ese lugar. ¿Qué es lo que se hurtó? Es, según relata, se hurtó dos armas de fuego. Es una pistola 9 milímetros y el otro es 38. Y también monedas en guaraníes que, según manifiesta, es aproximadamente un millón guaraníes. ¿Cómo él mismo hizo la denuncia? ¿Él se ausentó en esta hora de su casa? ¿Cómo fue que...? Sí, él mismo salió aproximadamente a las 9 horas y a las 18 horas regresó, encontrando ya su puerta de su casa violentada. Se menciona que en dicho departamento no cuenta con cámaras de seguridad, tampoco cuenta con seguridad que vigilará. También se menciona que las puertas estaban violentadas, probablemente utilizaban un material contundente, ya sea barretín o destornilladores grandes, ¿no? La víctima es de nacionalidad coreana. El mismo comentó a intervinientes de la comisaría cuarta que había salido de su departamento y al regresar encontró la puerta violentada. Al ingresar al interior se percató de la desaparición de sus pertenencias.